El paseo de la Castellana de Madrid, el barrio pepinero de Butarque y Arroyomolino serán nuestros primeros destinos. Dos populares carreras solidarias y el mundial de motocross serán los protagonistas. A continuación nos moveremos hasta Canillejas para recordar la apasionante historia de Pepe Cano, el fundador de la célebre carrera popular de este barrio. Seguiremos en Madrid, concretamente en Bicálvaro, para conocer a Silvia Fernández y su enorme compromiso con la enseñanza de un deporte tan intenso como la gimnasia. Aurora Araujo, decana del Colegio Profesional de Fisoterapeutas de la Comunidad de Madrid, será el personaje de la entrevista saludable. Pero estaremos también en Colmenarejo y Alcobendas, tendremos un consejo saludable desde el COPLEF de Madrid y nos visitarán nuevos famosos como Vicente del Bosque o Alejandra Boto. ¡A moverse! Hola amigos, como veis soy Vicente del Bosque y quería animaros a todos a cargar deporte y que veáis Madrid se mueve. Hola a todos, comienza un Madrid se mueve por Madrid más. Como cada fin de semana salimos a buscar deportistas. Hoy en concreto tendremos dos carreras y un gran evento de motocross. El deporte y la investigación se unen en la cuadragésima edición de la carrera de la ciencia, que vuelve a las calles madrileñas partiendo desde el CSIC. La octava carrera popular Butarque-Villaverde ha transcurrido por el barrio. Al objetivo de promover los hábitos saludables se le suma un fin solidario. Y por último asistimos al campeonato del mundo de motocross, un evento más que importante en el calendario que ha contado con el apoyo de la Comunidad de Madrid. ¡Nos movemos! Está a punto de empezar la carrera de la ciencia, con un recorrido de 10 kilómetros por las principales calles y una participación de más de 2.000 personas. Celebramos la edición número 40 de la carrera de la ciencia. Esta es una de las carreras más veteranas del calendario de las carreras populares de Madrid. Y corremos por la ciencia. Todos nos hemos dado cuenta que es de vital importancia para el desarrollo de nuestro país. Yo empecé también de... éramos jovencitos y bebía y no corría, estaba gordete y tal. Y luego fui al gimnasio y me convencieron los amigos y dicen, tú vas a correr la primera carrera. Corrí mi primera carrera, hice una hora y media y desde entonces empecé a correr y ya en forma, en forma, en forma. Nosotros vamos señalizando dónde van las primeras mujeres. Como el grupo grande van siempre mezclados, pues nosotros vamos con las primeras mujeres para señalizar dónde van las chicas. Hacía mucho tiempo que nos hacían caras en Madrid. Quería intentar hacer marca para la San Silvestre Internacional y, bueno, correr por Madrid es muy bonito. Mi intención es bajar de 38 minutos y rondar esa marca, más o menos. Y paso a paso hemos llegado a Butarque, en Villa Verde, donde todos sus vecinos y de todas las edades se han sumado también a una carrera popular. Para nosotros, el tener la carrera en un barrio como este, que es un barrio relativamente nuevo, donde este tipo de eventos, además del propio evento deportivo, lo que hace es generar mucha identidad de barrio. También esta carrera siempre ha nacido con espíritu reivindicativo. Por ejemplo, la carrera la orientamos siempre a pedir un centro de salud que llevábamos desde el año 2007 prometiéndonos que nos lo van a hacer y que seguimos esperando. La carrera también tiene un carácter solidario, porque las carreras infantiles y la juvenil, el donativo de la inscripción de los niños, bueno, pues va para la asociación Duchen Paren Project, que es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a la investigación para esta enfermedad rara. Que todo se puede hacer, todo está en la cabeza. Hay que tratar de superarse a sí mismo. Y el deporte es una manera de superarse. Me quedo con muy buenas sensaciones, porque es la primera carrera de la temporada y era un poco venir a ver cómo estamos de punto de partida. Y bueno, siempre te quedas con muy buena sensación después de ganar una carrera. Estoy muy contento porque poco a poco estamos volviendo la normalidad para las carreras y podemos juntarnos y después de tanto tiempo y vernos en alguna carrera. Y en Arroyomolinos se celebra el campeonato del mundo de motocross. Una cita de élite con más de 20 países y pilotos de la máxima categoría. Es la primera vez que viene a la Comunidad de Madrid. Estamos encantados porque no solo eso, sino que es el mayor éxito que ha tenido este deporte en España nunca. Las gradas totalmente repletas. Más de 12.000 personas disfrutando de un día maravilloso de deporte. Es un deporte que da pocos premios. Tienes que trabajar muchísimo y conseguir unos resultados que te dan muy poco. Pero al final eso es lo que engancha. Tanto trabajo, tanto trabajo, esa pequeña recompensa es lo que te hace seguir y por lo que luchas cada día para conseguirlo. Tengo 15 años y la verdad que sí, soy la más joven de toda la parrilla. Yo me veo una más, como ellas, pero sí que es verdad que la experiencia que tienen ellas en un mundial no es la misma que tengo yo. Porque, bueno, al ser mi primer año a hacer un mundial, pues se nota, ¿no? Y también el físico, pues se nota, se nota. Pues la gente muchas veces piensa que es motocross, que van en moto y solo tienen que acelerar. Pero hay un estudio que se hizo en Estados Unidos bastante interesante, que era el segundo deporte más completo en cuanto a cantidad de músculos que se mueven. Son como 35 minutos anaeróbicos totales. Encima, unido a la mentalización que necesitas, la concentración, porque si no te caes y unido al riesgo. Está espectacular, la verdad. Además, el motocross cada vez está teniendo más seguidores así, en familia, que pueden venir. Está muy bien montado, con las gradas, es fácil. Antiguamente en los circuitos tenías como que subirte a lomas. Está muy bien, realmente. Con la adrenalina por las nubes despedimos Madrid se mueve por Madrid. Nos vemos con mucho más la semana que viene. ¡Madrid se mueve! Hola a todos los que vemos Madrid se mueve. Os animo a que hagáis muchísimo deporte y, por supuesto, que vengáis a Perroton 2022 con Ike y conmigo. Que nos encanta correr. Gracias. Posiblemente, junto con la San Silvestre Vallecana, la carrera de Caridejas sea la popular más importante de España. Por su asfalto pasaron las estrellas más deslumbrantes del atletismo mundial. González, Abascal, Mamede, todo ello gracias al trabajo de su organizador, Pepe Cano. Yo me fui de vacaciones, cuando volví de las vacaciones, la carrera un domingo, y vine, ¿y cómo lleváis la carrera? Y dije, si no, si no hemos empezado, no sabemos cómo empezar. En esa época no se sabía. Entonces yo dije, bueno, pues voy a retomarla yo y hacerla yo. Y en vez de hacerla en septiembre, pues la cogí y lo hice en noviembre, fueron dos meses más o tres meses más. Y con otro amigo mío, que se llamaba Jonilla, que me ayudó mucho, pues empezamos los dos e inventamos una carrera popular en Canillejas. La carrera de Canillejas, yo creo que ha sido la primera carrera, ya había carreras populares en Madrid, muy pocas en aquella época, pero fue la primera, por supuesto, la primera gran carrera en España, en carretera, la carrera de Canillejas. La carrera de Canillejas ha llegado a ser la mejor carrera en ruta, tal vez, del mundo. Inventamos que a cada corredor se le daba una medalla al llegar a la meta. Entonces nosotros compramos mil medallas pensando que iban a venir mil. Pues la desgracia fue que nos vinieron mil, que vinieron cuatro mil. Entonces, todo el rato, vale por medalla, vale por medalla, vale por medalla. Llegaron a llamarle de la Maratón de Nueva York, los organizadores de la Maratón de Nueva York, para interesarse y para invitarle para que fuera a Nueva York. Gracias a la carrera de Canillejas, hoy en día hay muchísima gente que está en el mundo del atletismo. Luego hemos sido los primeros en España que dimos el mismo premio al hombre que a la mujer. Luego también dábamos el mismo premio al primer español y a la primera española. Bueno, hemos hecho muchas cosas que hemos sido pioneros. Yo le veo como una persona importante dentro del mundo del deporte en general y del atletismo en particular. Y creo que se ha dedicado, vamos, ha dado toda su vida por el deporte y para el deporte. Yo creo que es una de las cosas más importantes en su carrera profesional. Y luego también en su forma de vida personal, porque siempre ha estado practicando deporte de todo tipo, desde atletismo, fútbol, vamos, que le encanta. En la casa campo, corrí otra carrera y quedé segundo. Y ahí ya empecé, me vino la afición por el atletismo. Luego también lo compaginaba con fútbol, porque juego al fútbol. Yo sé que mi familia, mis hijas y mi mujer, pues lo han sufrido mucho, porque yo he dedicado muchas horas a la carrera y a ellas menos. Eran cinco o seis meses, día y noche, día y noche. No dormía, no... Bueno, porque había que buscar unos recursos para una carrera tan grande. Y, bueno, pues era difícil en esa época. Fue capaz de fusionar y de juntar atletas de élite con atletas populares, que ahora que es muy frecuente, no era nada fácil en aquel entonces. De hecho, la propia Federación Española de Atletismo no permitía que los atletas becados vinieran a correr carreras populares. Y él fue capaz de conseguir todo eso. Todos queríamos correr de Canillejas y Canillejas era una fecha fundamental. Fepo ha sido un visionario, se ha adelantado en muchas cosas a su tiempo. Y realmente yo creo que el atletismo se lo debería agradecer mucho más que quizá de lo que se lo ha agradecido. Porque es que encima no tenías otra cosa. O deporte, calle y deporte. Quiere decirse que no podías hacerlo. Era una válvula de escape para nosotros. Jugabas al fútbol siete horas y corrías. Vamos, un rescate. Yo creo que esa era una forma buena de entrenar. Los rescates, estas historias que hacíamos. Estábamos todo el día en la calle entrenando. Sin querer. Sin querer que estamos entrenando. Hola, soy Luis Pasamontes, es ciclista profesional. Y animo a todo el mundo a ver el programa Madrid se mueve. Y cuando termine el programa cogemos la bici y nos vamos a mover. Un saludo. Hola a todos y a todas y bienvenidas a nuestros pequeños recomendaciones. Hoy os voy a contar sobre la importancia de fortalecer la musculatura de nuestra espalda. Y es que gran parte de la población sufre dolores de espalda. Independientemente de nuestra edad y por diversas causas. Normalmente solemos tener una recolocación postural inadecuada por la rutina de trabajo. Así como tensión y estrés que ejercemos por el día a día. Sin embargo, en muchas ocasiones también cogemos cargas inadecuadas que pueden hacernos daño en esta parte del cuerpo. Por ello os recomiendo una de las disciplinas que considero que son imprescindibles a la hora de trabajar nuestra postura corporal. Que es el pilates. El pilates es un método de trabajo que nos ayuda a trabajar nuestra musculatura interna, a fortalecerla y sobre todo la recolocación postural. Por otra parte, a la hora de trabajar con lo que es la respiración, ayuda a coordinar todos los movimientos. Así que ya sabéis que si tenéis dolores de espalda, este tipo de disciplinas son muy importantes a la hora de realizar cualquier tipo de ejercicio. Pero recuerda, es muy importante realizarlo con profesionales ya que los ejercicios son complejos y necesitan de supervisión. Así que ya sabes, no tienes excusa, haz deporte y prueba esta disciplina. Los fisioterapeutas madrileños están totalmente comprometidos con la actividad física para la mejora de la salud. Su decana, Aurora Araujo, responderá el cuestionario saludable. Y seguro que disfrutaremos desde Vicálvaro con la emotiva historia de Silvia Fernández, cuya vida sigue girando alrededor de la gimnasia. Terminaremos con el cross de la Universidad Carlos III y los premios del deporte de Alcobendas. Sí, habitualmente uno de los más saludables que es el caminar de forma habitual, aunque algunos no lo quieran considerar deporte. La danza y luego pues tengo una rutina de ejercicios que hago en casa. Pues la alimentación la estoy cuidando desde que empecé a engordar por un problema precisamente de tiroides. Entonces la verdad es que sí que intento cuidarla y yo creo que es una de las cosas más difíciles que tenemos los que en un momento dado pues hemos visto cómo aumentábamos drásticamente de peso. Pues es fundamental. A mí me parece que el deporte de por sí es salud, aunque haya quien diga que es lo que nos da de comer a los fisioterapeutas. Creo que el deporte de forma arreglada, moderada, guiada por un profesional de actividad física y deporte que nos ponga unas rutinas saludables, pues puede considerarse básico para la salud. A mí me parece algo de primera necesidad. A ver, nosotros además es un tema que incluye la ley de profesionales sanitarios. Lo que hacemos es prevención, tratamiento, ayudamos a que las rutinas que puede hacer una persona sean más seguras, asesoramiento en consejo saludable y luego abordamos la parte de la enfermedad. Mediante el ejercicio, medios físicos, terapia manual, pues tenemos una gran batería de recursos con los que ayudamos al paciente cuando ya ha enfermado o se ha lesionado. Aunque nosotros siempre decimos que el mejor paciente es el que no llega a serlo. Pues que es muy tentador. A mí también me encanta el sofá y ver la tele. Pero sí que es cierto que lo que no inviertan ahora como tiempo en hacer deporte y en salud, lo invertirán luego, por desgracia, en desarrollar enfermedades. Hola, soy Nuria Fernández, atleta olímpica y nada, solo os digo que tenéis que hacer deporte, que hay que moverse y que veáis, Madrid se mueve. Silvia es la gimnasia. Toda la vida dedicada a este deporte, como gimnasta, como deportista, interrumpió un viaje de bodas para estar con sus niñas en Atlanta. Ahora también es el gimnástico San Blas. Yo empecé a hacer gimnasia en el colegio. Mi profesora de la Sagrada Familia era Marisa Scameth y le encantaba la gimnasia. Allí había material en el colegio. Teníamos barras de equilibrio, plington y había colchonetas. Y entonces empezamos allí a hacer gimnasia. A mí me encantaba. Era la niña que estaba siempre subida a los columpios y la que hacía siempre loco, siempre haciendo pinos, ruedas. Veía en la tele a Maxi Now, a Nadia Comaneci y era lo único que quería ver. Mi padre me compró un vídeo para poder grabar las competiciones. Un vídeo de estos de Beta para poder grabar las competiciones y verlas y ver una competición y verla otra vez. Era mi pasión. Participé en campeonatos nacional, en campeonatos autonómicos, en lo que era antes la Federación de Castilla y luego campeonatos de España. Y bueno, la que me llevó al gimnasio se convirtió en mi entrenadora, que es Julia, Julia de enero. Cuando ya dejé de entrenar, empecé a hacer INEF y a los dos años ya de hacer INEF, bueno, pues ya lo dejamos. Y ya desde el año 89, pues empezamos allí a entrenar gimnastas, a hacer gimnastas. Se entrega totalmente a la actividad que está haciendo, en este caso a su vida con la gimnasia. Y desde que comenzó y descubrió la gimnasia, yo creo que se ha entregado plenamente a ella, por los cuatro costados. Es pura pasión, pura ilusión, motivación y además hace que eso se irradie y nos contagie a todos los demás. A mí ser parte del Club Ginásticos San Blas era mi meta. Mi meta cuando era gimnasta, o sea, yo quería entrenar en el Club Ginásticos San Blas. No llegué a entrenar, pero sí llegué a ser entrenadora del Club Ginásticos San Blas. El Club Ginásticos San Blas nunca se ha promocionado por el dinero. Todo el mundo, hasta los entrenadores, son colaboradores. No están ganando un dinero como un empleado. Son colaboraciones totales. Porque siempre el Club Ginásticos San Blas ha sido el amor al deporte. Simplemente. Dos de nuestras gimnastas, Diana Plaza y Gemma Paz, se clasificaron para ir a la Olimpiada. Estaban en el equipo nacional, entonces la Federación Española nos llevó a las dos entrenadoras, a Julia y a mí, nos iba a llevar a Atlanta. Claro, la boda la planificas con un tiempo y esto nos lo dijeron también con el mismo tiempo. Teníamos la boda, yo me casé el 19 de julio y el avión hacia Atlanta salía el 21 de julio. Dos días antes, Silvia se acababa de casar y dejó su viaje de novios para pasar esos días en la competición, en los Juegos Olímpicos. Un entrenador puede decir que ha tenido dos gimnastas suyas, desde chiquititas, que vinieron sin saber hacer nada, a llegar a un equipo nacional es súper importante. Y en San Blas, ¿no? Silvia es una persona, no sé, que cuando yo llegué me aportó muchas cosas buenas. Me ha conocido desde que yo tenía cuatro años, desde que llegué al club. Es una persona que siempre ha estado ahí, que siempre me ha estado apoyando. Es una persona alegre, que te transmite muchísimas cosas positivas y que es una súper buena persona. Desde el primer día que llegué siempre ha mostrado su cariño, su pasión por la gimnasia y ha intentado inculcar ese cariño en nosotros. Siempre ha estado pendiente de nosotros. Antes era entrenadora, tenía mi grupo estable, hasta que tuve a mi hija. Compaginar el alto nivel con hijos es muy complicado. Y con familia. Si quieres ver crecer a tu hija, pues... Bueno, de hecho mi hija ahora está en el gimnasio entrenando. Ella ha hecho gimnasia y ahora está estudiando magisterio. Lo ha dejado el año de la selectividad, lo dejó. Y ahora ha vuelto a entrenar y sigue haciendo gimnasia. O sea, mi hija también hace gimnasia. En determinados momentos, cuando las circunstancias laborales o personales son complicadas, ha servido y sirve para relajarse, para distraerse y como válvula de escape. Pero principalmente es su vida, es su entrega y su plena dedicación. La gimnasia artística también es una herramienta de mi vida para hacerme llevar la pérdida que he tenido. Mi marido ha fallecido hace dos años y me costó mucho volver al gimnasio. Mucho, muchísimo. Porque era... Me costó mucho, pero me ayudó mucho. Yo no considero que me haya quitado tiempo. He elegido yo dónde estar en ese tiempo. Y no me ha quitado tiempo, no lo veo así. Volvería a hacer lo mismo. Mi futuro seguirá vinculado a la gimnasia, mientras que me duele la pasión. Yo creo que esto lo tienes que hacer por pasión y con ganas. En el momento en que ya no te apasiona, no puedes seguir aquí. Buenos días, me llamo Luis Roldán, soy vicepresidente para Asuntos Deportivos de la Federación Madrileña de Cárate. Y desde la Federación os animamos a que hagáis deporte, porque como podéis ver, Madrid se mueve. El Ayuntamiento de Alcomiendas ha convocado los Premios del Deporte 2021 a los que pueden optar deportistas, entidades deportivas, fundaciones, clubes y empresas o personas jurídicas. Para elegir a los galardonados se tendrán en cuenta sus títulos o clasificaciones finales, sus marcas y la contribución a la promoción deportiva. El pasado sábado se celebró en el campus de Colmenarejo de la Universidad Carlos III de Madrid el Cross del Rector. Los atletas, tanto en categoría masculina como femenina, tuvieron que recorrer una distancia de 4,6 kilómetros. La prueba era puntuable para el circuito de Cross Universitario de Madrid. Yo me muevo porque el deporte me gusta mucho. Yo me muevo por estar activo y por diversión. Yo me muevo por mi equipo y subir de categoría. Yo me muevo porque las madres y todo el mundo sigan haciendo deporte. Concluimos hoy con una interesante encuesta del Foro Económico Social con la empresa Ipsos sobre la práctica deportiva en 29 países. La media de práctica semanal por ciudadano está en 6 horas. España no llega a esa media con menos de 5 horas a la semana. Pero además, en cuanto a sedentarismo, ciudadanos que no practican ningún deporte durante todo el año, España está el cuarto por la cola. Un mal dato. Pero también hay otra referencia interesante. El 58% de los encuestados dicen que no hacen más deporte porque no tienen tiempo para ello. Y yo les digo, de acuerdo que las instituciones públicas tienen que facilitar la práctica deportiva. Pero la ciudadanía tiene que ser también activa y tiene que poner de su parte. Y siempre hay algo de tiempo para practicar deporte. Por tanto, no pongan excusas, amigos oyentes, y muévanse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!